Ahora vamos con la información deportiva. Se disputó la tercera parada del ranking departamental en la ciudad de Cali con excelentes resultados para los tulueños. 12 fueron los patinadores que participaron en el ranking departamental y que ganaron medallas en la competición. Ellos empezaron el trabajo en enero debido a que tuvieron unas cortas vacaciones y pues iniciamos preparándonos muy bien para este evento debido a que el año pasado obtuvimos el campeonato como tal, o sea fuimos los primeros. Entonces queremos continuar este año con el mismo, ganándonos pues también este año si Dios lo permite, entonces pues preparándonos muy bien, haciéndoles el plan de trabajo a los muchachos como debe de ser. Para ganar las medallas el grupo tuvo que enfrentar varias pruebas. Fueron tres pruebas que realizaron, la prueba de eliminación, la prueba de habilidad y prueba en línea y un total de casi 18 o 20 medallas. El club de patinaje tulua sobre ruedas no quiere perder el enfoque con el fin de seguir con el buen trabajo que vienen haciendo. Seguirnos preparando, seguir trabajando, aprovechar que ya la pista está bien, que la pista quedó en muy buenas condiciones, entonces aprovecharla al máximo y seguirnos preparando debido a que estuvimos casi siete meses, seis meses y medio sin pista, entonces pues siempre fue un poco duro los entrenamientos para ellos, pero bueno, gracias a Dios todo ha salido bien y se ha podido obtener lo que, por lo que se está trabajando. Asegura Sandra Zagobal, la profesora de patinaje, que durante el tiempo que no haya competencias se evaluará quiénes son los deportistas con el mejor rendimiento.